hola a todos qué tal estáis espero que estéis todos fenomenal en el vídeo de hoy vamos a estar un rato largo en la cocina voy a hacer algunas cosillas que quiero compartir con todos vosotros pero mientras la ropa se tiene que estar lavando así que voy a poner mi primera lavadora que van a ser toallas de color luego voy a poner otra lavadora y va a ser de toallas blancas las dos lavadoras pues las voy a poner de la misma manera porque voy a usar este detergente que es para ropa blanca y de color y bueno pues ya se está acabando pero ya lo tengo apuntado en mi lista de la compra tengo otro detergente que es para ropa oscura y lo uso pues para la ropa negra azul marino y tonos oscuros voy a poner también un taponcito de este suavizante concentrado aroma azul también de mercadona y también veis que se está acabando voy a presentarme porque me enrollo y quiero que me conozcáis mi nombre es carmen y os doy la bienvenida a todos a conce de hogar a 20 grados 1400 revoluciones y en una hora y dos minutos estas toallas van a estar listas y me voy a pasar directamente ya a la cocina donde voy a hacer hoy una comida de aprovechamiento tengo verdura en el frigorífico y quiero aprovecharla porque los calabacines por ejemplo estaban ya a punto de estropearse así que hoy lunes qué mejor forma de comenzar comiendo verduras sobre todo después de un fin de semana donde a veces no se toman estos alimentos vamos de bares vamos de restaurantes como ha sido mi caso he estado fuera y bueno pues he estado en vitoria si hay alguien por aquí de esa ciudad de vitoria de verdad daros la enhorabuena porque es una ciudad estupenda fui ya el año pasado es la segunda vez que voy pero de verdad que me sorprende porque hay un ambientazo estupendo me encanta y bueno pues lo que os decía antes qué mejor forma de comenzar el lunes comiendo verdura y para eso pues voy a aprovechar esos alimentos que tenía en el frigorífico y voy a comenzar haciendo pues un puré de calabacín y para hacerlo lo primero que hago es rehogar media cebolla y un diente de ajo voy a echar el calabacín y una patata pero la patata pequeñita no quiero que sepa mucho el puré a patata así que yo lo he hecho todo se rehoga todo muy bien y bueno pues hay que ir dándole vueltas pues de vez en cuando un poquito de sal y de pimienta y bueno pues lo voy a dejar ahí en el fuego también voy a hacer una crema de zanahorias y para ello pues también voy a poner picadita media cebolla un diente de ajo y las zanahorias que tengo en aquel bote para picar las zanahorias pues a mí me gusta cortarlas por la mitad a la larga y poner la parte plana ahí en la tabla para poderlas picar bien y sobre todo para que no se muevan y también le voy a poner una patata de mediana pequeña aquí a esta crema de zanahorias hoy lo voy a poner todo junto todo a rehogar en otras ocasiones pues pongo primero la cebolla y el ajo primeramente que se rehogue esa cebolla y ese ajo y después el resto de ingredientes en este caso la zanahoria y la patata pero hoy va a ir todo junto porque la zanahoria la verdad es que es bastante dura y tarda mucho en hacerse y también le voy a echar un poquito de sal y de pimienta tengo también estos pimientos que alguno está empezando a ponerse blando y no quiero que se estropee así que lo que he hecho ha sido abrirlos por la mitad y limpiarlo sacar todas las pepitas que tienen por dentro después de hacer eso pues lo que voy a hacer es lavarlos y yo lo que hago es poner ahí en el fregadero el escurreverdura o bueno valdría también pues un colador y lo que hago es lavarlos de uno en uno ahí debajo del grifo para terminar de quitar todas las pepitas y si no pusiera ese colador o ese escurreverdura pues que sucedería pues que esas pepitas van por la tubería así que para evitar eso y para evitar que se atranquen o se estropeen las tuberías pues cuanta menos basura y suciedad vaya por ellas pues mucho mejor voy a dejar esos pimientos ahí a un lado y me voy a poner a recoger un poquito la cocina voy a estar recogiendo platos cacharros cazuelas pues a lo largo del vídeo porque a mí me gusta ir recogiendo poco a poco y ahora pues esas cosas que eran del desayuno las voy a meter en el lavavajillas porque ese fregadero tiene que ir vaciándose para que luego pues vaya poniendo otras cosas y las cosas que lavo a mano pues lo lavo en el momento inmediatamente para ir retirando para ir lavándolo secándolo y guardándolo en su sitio si dejara todo ahí en el fregadero todo lo que voy ensuciando pues al final de la jornada por así decirlo cuando ya acabara de hacer todo lo que voy a hacer pues tardaría muchísimo tiempo y es que hay espacios de tiempo en los que no hay tareas que hacer y este tipo de tareas son las que podemos ir haciendo no podemos estar ahí mirando en este caso yo mirando cómo se hace el puré con los brazos cruzados hay que ir haciendo estas pequeñas tareas poco a poco para que la cocina se vaya manteniendo limpia para que luego podamos ir haciendo otras cosas ahora me voy a poner a hacer limonada tengo esos limones desde hace ya varias semanas ahí en el frutero y bueno pues hoy ya es el día de usarlos y beber esa limonada tan rica que ya en los días calurosos pues nos apetece y aparte de ser una bebida refrescante pues tiene muchísimos beneficios para nuestra salud sabemos que los limones tienen muchísima vitamina c y es un antioxidante clave para fortalecer el sistema inmunológico y combatir enfermedades yo lo uso mucho me gusta mucho el zumo de limón con una cucharada de miel calentito para esos días en los que estoy muy acatarrada y tengo mucha congestión además nos ayuda a estar bien hidratados y sobre todo en los sitios donde hay agua que no nos gusta porque sabemos que no en todas las comunidades autónomas aquí en españa el agua sabe igual bueno pues yo cuando voy a algún sitio donde el agua no me gusta hecho un chorrito de limón y bueno pues así de esa manera bebo más agua y ya habéis visto cómo voy a hacer mi limonada yo lo que he hecho ha sido exprimir todos esos limones le he echado tres cucharadas de azúcar y no he puesto más porque no me gusta muy azucarado y he puesto agua del grifo directamente ahí en la jarra y en el frigorífico se va a poner bien fresquito he cortado una rodaja de limón y la voy a meter en esa taza y voy a echar agua y lo voy a dejar ahí también apartado porque eso me va a servir para limpiar después el microondas y es uno de los usos que le voy a dar en el día de hoy a estos limones y todas esas cáscaras que hago con ellas las tiro directamente a la basura pues no no las voy a tirar y voy a darle varios usos estas cáscaras las estoy cortando con ese cuchillo las estoy troceando porque le voy a dar un uso que no he hecho nunca es la primera vez que lo voy a hacer las estoy poniendo ahí en ese tarro de cristal y ahora voy a coger el bote del vinagre de limpieza y voy a echar pues esa cantidad que hay justo ahí en ese bote no está entero el bote está como a medias está por la mitad así que es todo lo que voy a echar ahí para cubrir más o menos la cantidad de cáscaras de limón y dejar esa mezcla ahí reposar durante algunos días no sé si cuatro o cinco días será suficiente porque es la primera vez que lo hago ya os lo he dicho y bueno pues después lo colaré para obtener un limpiador multiusos casero que podré usar pues en la cocina en el baño o en cualquier otra superficie que desee limpiar donde haya grasa y suciedad si lo habéis usado pues por favor contadme a ver qué tal los resultados y os preguntaréis qué voy a hacer ahora de nuevo con más cáscaras de limón bueno pues después de cortarla a trocitos con el cuchillo pues lo he metido ahí en esa trituradora para que se haga más pequeñito y voy a coger pues las cubiteras que tengo en el frigorífico y voy a ir rellenando cada hueco para hacer cubitos de hielo de limón me va a servir para refrescar el agua alguna bebida o incluso las infusiones para que tenga ese toque de limón y es verdad que una vez que se derrita el hielo pues van a estar los tropezones de la cáscara de limón o ahí ahí en la infusión pero bueno a mí no me importa yo me lo voy a tomar igualmente pero si alguien no le gustan los tropezones pues el sabor lo va a coger la infusión y se puede colar aparte de los usos que le voy a dar yo hoy pues se pueden dar muchísimos más por ejemplo hacer mermelada añadirlo directamente a nuestros cócteles favoritos para darle ese toque fresco y cítrico y además también podemos hacer aceite aromático ahora pues me habéis visto que he seguido picando cáscara de limón y ahora me voy a hacer una infusión ahí he puesto agua en esa cazuelita y voy a dejar que hierva unos minutos voy a cocinar ya los pimientos y tan solo los voy a cocinar con un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal y simplemente aquí en la sartén la voy a tapar y va a estar ahí un ratito se van a ir haciendo y están riquísimos como guarnición para carne para pescado o simplemente para comerlos solos están deliciosos los pimientos y continuo con la crema de zanahorias y bueno pues ahora estoy echando un brick de nata para cocinar y le voy a dar un poquito más de vueltas porque ya le queda muy poquito para terminar voy a ir retirando ya el exprimidor que ya lo la ve también la picadora para ir guardándolo en su sitio y a mí lo que me pasa es que mi encimera es pequeña y yo no puedo tener tantas cosas ahí encima entonces tengo que ir haciendo poco a poco y retirando para ahora en este caso para traer ahora pues la batidora para batir para triturar los purés ya os lo he dicho en otra ocasión y es que a mí cocinar pues no me apasiona realmente no me disgusta pero tampoco es mi pasión entonces yo intento hacer platos siempre súper fáciles que no me ocupen mucho tiempo y bueno pues facilísimos y nutrientes eso sí siempre y siempre que puedo hacer varias cosas a la vez pues mejor que mejor porque así ya tengo también el plato caliente del día siguiente así que ya pues al día siguiente pues ya el primer plato pues ya no tendría que hacerle y no solamente para dos días sino que podemos invertir el tiempo de una mañana para hacer comida para varios días es más fácil así de esa manera y así pues tenemos esos tupper en el frigorífico ya listos para simplemente calentarlos es el turno de limpiar el microondas metí la taza la visteis hervir y con ese vapor que se ha producido ahí en el microondas pues voy a pasar la valleta sin ningún otro producto simplemente con la valleta humedecida y muy escurrida el microondas no estaba muy sucio realmente pero en el caso de que hubiera estado sucio pues este vapor de este limón pues realmente va a desprender esa suciedad y esa grasa de ahí de las paredes no era el caso porque a mí me gusta mantenerlo y limpiarlo pues en cuanto cae una manchita pues paso esa valleta y no tengo por qué estar desincrustando suciedad pero bueno aunque no sea para quitar suciedad lo que sí se puede hacer también con él con este vapor pues es ambientar ya sea bien aquí en el microondas o en el fuego en la vitro ese limón va a hervir y va a crear un buen ambiente así que de esa manera se puede hacer un buen ambientador un consejito que os puedo dar es que limpiéis el microondas según se vaya manchando y que no esté muy sucio es algo que se puede ir limpiando a cada momento es algo pequeñito y que se puede limpiar bien siempre y cuando pues no se quede ahí pegada esa suciedad estoy usando un cepillito para limpiar esas partes de la batidora donde se incrustan los restos de comida y bueno pues a veces pues no salen con el estropajo así que es mejor usar unas cerdas que son finitas y se introducen en cualquier rincón así que es mejor para retirar toda la suciedad que con el estropajo pues no no solemos quitarlas esta es la cazuela donde había hecho la crema de zanahorias y para que salga mejor ahora esa suciedad pues lo que hice fue ponerla a hervir con un poquito de agua solamente agua noche ni jabón ni nada simplemente pues al hervir eso se va a desprender mejor y a mí me gusta pues estáis viendo esa espuma que realmente deja de ser espuma por la grasa así que a mí me gusta pues después enjuagar bien el estropajo volver a echar jabón y este es el tipo de espuma que a mí me gusta ver en algo que está limpio la anterior pues a mí me da la impresión de que no se ha lavado bien y ahora pues si puedo aclararla para ya secarla mirar hay zonas de los aparatos eléctricos que no se pueden mojar así que voy a usar este cepillo que realmente es de los que tienen depósito para meter el jabón pero a mí no me gusta porque por más que aprieto en el botón que tiene para salir el jabón por abajo pues no no me gusta usarlo para esa función así que así en seco pues me gusta pues usarlo para otras cosas y una de ellas es para esto para desincrustar pues esa eso que queda pegado ahí abajo en esa parte del motor y que no se puede mojar otro uso que le voy a dar hoy a las cáscaras de limón es el de limpiar pues los utensilios de madera esas paletas esas cucharas que aunque estén limpias pues yo las voy a limpiar mejor todavía con ese agua y esa cáscara de limón el agua yo la pongo hirviendo y la voy a dejar un ratito no me gusta dejarlo mucho tiempo porque es madera y bueno pues la humedad pues tampoco le viene bien pero esto si le viene bien pues para higienizarlo todavía mejor ahora pues lo que voy a colar he puesto un embudo y un colador arriba es la infusión que me he hecho también con las cáscaras de limón y en esta botellita pues la voy a tener pues para ir bebiendo de ella o bien también para echármelo en las infusiones de té verde té rojo o cualquier variedad de infusión que yo me haga y estas cáscaras que son el resto de haber hecho la infusión pues he echado más agua calentita y veis el color que hay en esa jarra pues todavía sigue saliendo jugo de limón y ese es el agua de haber limpiado el microondas así que ahora pues a eso le voy a dar otra otro uso habéis visto la vitrocerámica que está sucia y ahí pues los purés y los pimientos que los voy a guardar ya en el frigorífico para poder limpiar esa esa encimera la botellita con la con la infusión bueno en esa jarra también hay restos de jugo de limón de las cáscaras y ahí pues están limpiando esos utensilios de madera hace varios días que no limpio el frutero así que esta es la ocasión para hacerlo así que con agua y jabón y el estropajo pues voy a darle esa manita que necesita es algo que se ensucia rápidamente y como está así pues encima de la encimera y no está tapado de ninguna manera pues ensucia y realmente pues lo que hay son alimentos lo que está ahí encima así que yo creo que es algo que hay que tener bastante limpio estoy limpiando la vitrocerámica con un poquito de cif y simplemente con la valleta pues voy a quitar esa suciedad que antes habéis visto no hace falta rascar la rasqueta no hace falta usarla y bueno pues después de aclarar esa valleta pues luego lo he secado con un poquito de papel con la valleta también pues voy a pasar esa campana extractora la parte de fuera he comprobado que no hay grasa por dentro así que solamente lo de fuera la parte que ha podido mancharse después de haber cocinado y aunque haya sido puré si no haya usado mucho aceite para hacer la comida siempre se mancha la encimera y los frontales porque abrimos las tapaderas para remover la comida y de la de esos vapores que sale pues siempre sale grasa así que es mejor darle una manita a toda esa superficie para que esté bien limpio y estáis viendo que en este barreño estoy echando pues ese jugo que quedaba de los restos de las cascaras de la infusión y del agua de haber limpiado el microondas bueno pues lo he echado ahí en ese barreño donde tenía dos valletas el paño de cocina de haber secado las cosas que he lavado a mano y un poquito de jabón de platos no he echado ningún otro producto para limpiarlos los paños así que de esa manera pues lo voy a dejar ahí un ratito para que se remoje y después frutarlo un poquito para atenderlo no estaban muy sucios así que simplemente con el jabón de platos se van a lavar y el limón pues va a servir para desodorizar estoy rociando con este quitagrasas los filtros de la campana extractora es un quitagrasas es de mercadona y a mí me gusta mucho sobre todo porque es efectivo y el aroma que deja jabón marsella ahora pues voy a aclarar los utensilios de madera porque después de tenerlos ahí en el agua con limón pues a mí me gusta aclararlos solamente con agua como solamente estaba con agua y limón y es producto natural pues realmente no hay que quitar ningún producto químico así que simplemente con agua los he aclarado y secarlos muy bien a mí me gusta secarlo mucho y después dejarlo sobre la freidora de aire tengo esa costumbre yo lo dejo ahí un ratito hasta que se termina de secar bien voy a atender las toallas de la lavadora que ya se había acabado y las voy a atender aquí dentro del tendedero y yo aunque tienda aquí dentro pues la ventana siempre la tengo abierta porque me gusta que la ropa se aire mientras se seca y la mantita del sofá la tenía atendida por fuera porque me gusta que se ventile un ratito cada día voy a ir sacando ya los filtros que siguen ahí a remojo y bueno podéis ver el agua como estaba estaba sucia pero bueno pues ahora pues ya se lavan y ya ya se quedan más limpitos ahora después de estar ahí con el desengrasante pues me gusta darle ahora una manita también con el jabón de platos y el estropajo yo no tengo una fecha fija para lavar los filtros de la campana todo depende de la cantidad de comidas que yo haga fuertes no quiero decir si hago comidas ligeritas pues yo sé que eso ni desprende muchos olores ni desprende mucha grasa si estoy unos días continuamente haciendo comidas más fuertes pues entonces pues yo sé que esa campana necesita una limpieza con más regularidad y no solamente aquí en la cocina sino en el resto de nuestro hogar pues todo depende de los miembros que haya en la casa todo depende del uso que se le dé y del trajín que haya en esa casa voy a aclarar los paños de cocina y las balletas que tenía ahí con el jabón de platos y el limón y bueno pues había alguna manchita y estoy frotando para aclararlo y ya llevarlo para para atenderlo y con este airecito que hace hoy pues se van a airear bien y secarse enseguida voy a resecar bien el filtro y con papel pues me voy a asegurar que está bien seco para poderle colocar dentro de la campana ahí a la izquierda estáis viendo las toallas blancas que ya se había acabado también la lavadora y la ascender enseguida para que con ese aire se sequen bien voy a poner un estropajo nuevo normalmente son los viernes pero el viernes como me fui a victoria de viaje no no me acordé de hacerlo así que voy a sustituirlo y voy a echar ese limón por ahí por las tuberías para que huelan bien ahí os enseño los cubitos de hielo y me voy a ir despidiendo de todos vosotros agradeciéndoos que forméis parte de esta comunidad si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y formes parte de ella os mando un fuerte abrazo y de corazón muchísimas gracias por estar aquí hasta muy pronto